Nosotros como limeños tenemos el privilegio de contar con grandes hectáreas y espacios de áreas verdes en nuestras lomas. Lamentablemente, no todos los limeños conocen de este espacio, de este recurso, de este ecosistema. El cerro que estaba a la espalda de mi casa, ese cerro donde yo subí a jugar y a correr, no era un simple cerro como muchos de mis vecinos creen, sino de que son las lomas. En un contexto de cambio climático es importante cuidar las lomas porque son los últimos pulmones verdes naturales de nuestra ciudad, que es la segunda más grande en un desierto en el mundo. Yo me sentí en la obligación de decirle a mi vecino y a todo mi barrio y a toda mi comunidad y a todo San Juan de Origancho, decirles, nosotros tenemos lomas y debemos defenderlas y cuidarlas. Digo cuánto quisiera que sea verde, lleno de árboles, pero hay que trabajar por todo. Como organización ambiental, Haz tu Mundo Verde, viene trabajando, haciéndole frente a la problemática del cambio climático de diversas formas. Uno de ellos es el tema de la forestación o la reforestación que se hace en la ladera de los cerros. Otro punto bastante importante es conocer y dar a conocer la importancia de las lomas y esta compactación de suelos que se generan debido a las plantas que en este espacio habitan. Para poder cuidar y conservar las lomas debemos seguir cuatro simples pasos. Primero, conocerlas. Después, visitar las lomas. Por otro lado, es importante difundir. Y por último, es importante apoyar a las comunidades aledañas. Es por eso que a mí me alegra ver que casi todos tengan sus bastones. Que el vecino Leoncio lo ha hecho con sus propias manos. Y que esto sea una fuente de ingreso más para un vecino que ha decidido emprender por la conservación de este espacio, aprovechando el recurso. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!